Ha llegado el fin de semana, se siente la buena vibra, y es hora de preparar lo máximo, presenta tu verdadera fiesta del fin de semana. Mixes y remixes, para no dejar de bailar. El fin de semana, saltando, saltando sin parar, saltando, saltando sin parar. Mezclada y agitada enérgicamente, DJ Ranger único, y hoy. Conocí una mujer, saltando sin parar. ¡Gracias! ¡Guyando! 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 ¡Gracias! 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 Los muchachos de rock solidos. Palabras, en el mundo. A la derecha, 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 a la derecha. Una vez. ¡A la de mi, a 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 la la fiesta está mezclando el genio de las mezclas el fin de semana el genio de las mezclas 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 A mí me gusta ver tú con la sabrosura Aunque está morena mueve la cintura A mí me gusta ver tú con la sabrosura Aunque está morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver tú dagues cabeza Un mambo la cintura y unioté la cabeza A mí me gusta ver tú dagues abertura Un mambo la cintura y unioté la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tienes el escenario y ya se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra siempre ¡Gorila! ¡Inquieta, amigo! ¡Inquieta, amigo! ¡Inquieta, amigo! ¡Inquieta, amigo! ¡Inquieta! ¿Está bien, León?